Es un niño que nació con pulgar flotante, una patología congénita relativamente frecuente, en la cual necesita un dedo que oponga al resto de los demás dedos y le permite hacer una función de pinza. Y como venimos realizando microcirugía en conjunto, pues le planteamos la posibilidad de transferirle un dedito del pie a la mano. Y estamos muy contentos porque ya después de dos semanas James ha salido de alta y parece que todo está encaminado y está yendo muy bien, orientado a la rehabilitación. Retirar todo lo que era ese apéndice digital y reconstruir la función de la mano, de la función del pulgar, todo lo que era la posición, la flexión, la aducción y la extensión. Para ello hemos tenido que usar no solamente un dedo del pie con todos sus tendones y nervios, sino también hemos tenido que hacer transposiciones musculares y tendinosas. James es un niño que ha ido muy bien, tanto en la zona donante, en el pie, como en la zona receptora, y esperemos que pueda tener una mano funcional y que pueda permitirle a él ser un niño normal y poder jugar y aprender y utilizar esa mano como cualquier niño normal. La invitación a todos los niños y padres que tengan algún problema con alguna malformación congénita en la mano, a acercarse al Instituto Nacional del Niño en San Borja. Gustosos estaremos para atenderlos y si podemos ayudarlos en algo, pues lo haremos. Mi nombre es Jessica Lázaro Flores, vengo del Distrito de Villamaría del Triunfo. Me enteré de la campaña que iba a dar de manos. Y desde la primera vez que he llegado me han atendido muy bien. Mi hijo ha nacido con su pulgar flotante, es algo congénito. Me dijeron que podría haber una solución y la solución era traspasarle un dedo del pie a la mano. Entonces no he perdido las esperanzas y la fe. La operación ha salido un éxito, el doctor está feliz porque todo está yendo bien. Hasta ahora mi hijo ya tiene casi dos semanas de operación y ya al menos ya ahora puede mover su dedito. Y de verdad estoy muy agradecida a este hospital y a todos los doctores en general porque es un hospital muy avanzado y en cuanto a los niños es una buena atención. Bueno, decirle a todos los papás que tengan confianza en este hospital. Es un hospital, es un muy buen hospital en el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja. Sus hijos están en muy buenas manos aquí.